muy buenas a todos hermanos de ser un bienvenidos a otro vídeo más del por honor y el día de hoy vamos a hablar de modos de juegos esto es una mini sección que estoy haciendo más que nada recopilando ciertas quejas que tiene la comunidad para traerlas con ustedes y debatirlas también como en el vídeo de ayer hablamos de la creación de los nuevos mapas o sea la queja que está dentro de la comunidad ya desde hace tiempo implantada hoy vamos a hablar de los modos de juegos modos de juegos que están muertos y que realmente son prácticamente innecesarios al día de hoy dentro del juego y vamos a hablar de dos específicamente uno es tributo y el otro es combate a muerte que dentro de combate a muerte está dividido en dos también que es escaramuza y eliminación estos tres modos de juegos en total realmente son un desperdicio dentro de lo que es la cola de búsqueda porque honestamente prácticamente nadie lo juega y en para colmo están como un poco escondidos dentro de lo que es el matchmaking es decir uno lo puede encontrar si empieza a indagar si ustedes entrarían y serían nuevos jugadores tal vez no los encontrarían y si los encontrarían y los quisieran probar realmente tendrían que tener toda la suerte para encontrar una partida para coincidir con alguien que también esté buscando dentro de ese modo yo sé que alguno va a empezar a decir de que ustedes se encuentran en tal hora en tal lugar este modo de juego pero en relación de la cantidad de gente que busca para jugar estos modos realmente es tan mínima que al mismo tiempo es innecesario que sigan existiendo dentro del juego lo que muchos están hablando es que porque no se avanza en una eliminación directa de estos tres modos de juegos y algunos pensarán bueno los eliminamos y que hacemos hay varias ideas al respecto sobre esto la primera es que podrían utilizarse estos modos de juegos como modos eventos bien eventos temporales que pueden llegar a aparecer dentro de las temporadas es decir como nosotros tenemos por ejemplo últimamente los eventos de temporadas que estos aparezcan como por ejemplo que tal x modo de juego se habilite para el fin de semana y que las órdenes diarias y semanales tengan algo que ver con estos modos de juegos para incentivar su consumo podríamos decirlo otra de las cosas que se está hablando es también eliminarlos completamente y hacer una especie de simbiosis o sea unirlos en un solo modo y de esa forma presentarlo como una alternativa la verdad es que tenerlos ahí trabados y que nadie es los juegos que prácticamente nadie lo juegue yo creo que honestamente es un desperdicio total también hay que tener en cuenta como hablamos en el vídeo de ayer es que los mapas que tiene estos modos algunos son únicos y otros son compartidos con otros modos como puede ser por ejemplo dominio y estaría buenísimo que se tomarían esos mapas y que se utilizarían para generar nuevos mapas tanto en dominio como en asedio que son los dos modos de juegos más jugado actualmente al mismo tiempo con duelos y peleas esto realmente sería una idea bastante loca dentro de los desarrolladores porque creo que se ha abandonado bastante la idea de los modos de juego incluso el último digamos podríamos decir un nuevo modo que ha salido es asalto y fue a finales del año 2 casi principios del año 3 de for honor y estamos ya en el año 5 y no hemos tenido ninguna revelación o alguna alternativa para jugar otra cosa que no sea dominio asalto o duelos o peleas en sus variantes no así que la idea está implantada y me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esto yo desde mi opinión yo directamente los eliminaría e intentaría crear un nuevo modo combinando un poco de al menos de escaramuza y tributo bien y por qué no también hasta podríamos ponerlos en elementos de dominio pero para crear una especie de simbiosis o sea un modo bastante random en el cual aparezcan varios elementos de estos tres en el vídeo de mañana voy a hablar de un modo de juego que la comunidad viene pidiendo prácticamente desde el año 1 y que honestamente no se sabe por qué hasta el día de hoy dentro de for honor no está pero no es ninguno de los que hablamos en este vídeo actualmente así que nada más gente los dejo y espero sus comentarios gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla